¡Hola, chicas! ¡Feliz miércoles! ¡Muy solero! ¡Empezamos! Bueno, chicas, hoy vamos a hablar del Festival Internacional de Patchwork de Sitges, al que vamos a asistir. Eso creo que queda más que claro. El Festival Internacional de Patchwork de Sitges es una de las ferias más importantes de Patchwork en toda Europa. En el mundo, pues estaría en el top 10, seguro. En Europa, está en el top 3, vamos, que si no es la primera, es la segunda, creo, bajo mi punto de vista, la más importante. Para empezar, tenemos que decir quién organiza este evento. Este evento está organizado por la Asociación Española de Patchwork. Pero hoy no os voy a hablar de lo que vamos a llevar, de lo que no vamos a llevar, de las cosas nuevas que estamos preparando, tanto kits como productos, aunque algunas cosas ya las estáis viendo. De lo que os voy a hablar hoy es de la información esencial de esta feria, de la edición de 2024. Información básica e importante, tanto para las que vais a venir, como para las que no podéis venir, pero que sepáis un poquito de qué va este evento. ¿Cuándo se va a celebrar esta feria? Esta feria se celebra del día 14 de marzo al 17 de marzo, de jueves a domingo. Horario. El jueves, viernes y sábado, el horario de la feria es de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Y el domingo, de 11 de la mañana a 2 de mediodía. Importante, no vayáis a venir el domingo por la tarde. ¿Dónde se celebra el Festival Internacional de Patchwork de Sitges? Pues en Sitges. ¿Qué encontraremos en el Festival Internacional de Patchwork? Pues en esta feria encontraremos una feria comercial, exposiciones y cursos. La feria comercial. La feria comercial se sitúa en el Paseo Marítimo de Sitges. Hay tres carpas y dentro de esas carpas están los expositores, los stands, las tiendecitas. La feria de Patchwork. Aproximadamente unos 109 expositores repartidos en las tres carpas. Recuerdo que hay tres carpas. La grande, la mediana y la pequeña. En concreto, el musol, nosotras, nuestro stand, estará en la carpa pequeña. Puede pasar desapercibida en algunas ocasiones porque la carpa grande y la carpa mediana están juntas en el paseo y se ven a simple vista. Después de la carpa grande y la carpa mediana, hay una zona con vegetación, con un pequeño jardincito, con un chiringuito. Y detrás de este pequeño parquecito está la carpa pequeña. A ver, no tiene pérdida, pero por si hay alguna despistada, pues que lo sepáis, que estaremos en la carpa pequeña. Es la que está más tocando a la iglesia. El precio de la feria. Es totalmente gratuita. Entrada gratis a toda la feria comercial. ¿Y por qué hago hincapié en entrada gratis a la feria comercial? Pues porque para las exposiciones sí que hay un precio. Ahora mismo, la verdad, es que no me he aprendido todos los datos. Y aquí abajo, en la cajita de información, os voy a dejar el link directo de la página web de la Asociación de Patchwork, donde podréis consultar los talleres, las exposiciones y los precios para las exposiciones. Exposiciones. Hay un montón de exposiciones en el marco de este Festival Internacional de Patchwork. Estas exposiciones están repartidas en diferentes puntos de Sitges. Hay exposiciones de artistas textiles, de kilters. Hay también una exposición de kilts americanos. Está la exposición que organizan las socias de la Asociación Española de Patchwork. Nuestros kilts cuentan historias que van haciendo una gira por diferentes puntos de España. Bueno, incluso en Birmingham también estaban expuestos. Está la exposición de los kilts que participan en el concurso del festival. Bueno, toda esta información, el nombre de los artistas, la localización y el precio de la entrada, porque las entradas a las exposiciones sí que tienen un precio, lo encontraréis en la página web oficial de la Asociación Española de Patchwork, que yo os voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Y ahora algunas os preguntaréis, ¿y cómo se llega a Sitges? Pues es muy fácil. Podéis llegar con transporte público o con transporte privado. Con transporte público, el tren, la Renfe, os deja en la estación de Sitges, en el centro. Y simplemente tenéis que seguir caminando hacia abajo, hacia el mar. No tiene pérdida. Muy, muy fácil y muy, muy cómodo. Desde Barcelona, unos 30 minutos aproximadamente. Y con transporte privado, la verdad es que no soy la más indicada para dar indicaciones. Precisamente porque yo me pongo el GPS y voy haciendo lo que me va diciendo. A veces hago lo que no me dice y la lío, pero bueno, siempre llego y es muy fácil. Lo que sí que sé es que hay tres caminos. Uno que es por las curvas del garraf, que no os lo recomiendo. Y después otro que es con peaje, que es más rapidito. Y otro que es sin peaje, que se tarda un poquito más. Cualquiera de estas dos opciones, bueno. Y esta sería la información básica y esencial del Festival Internacional de Patchwork de este año. Os recuerdo, del 14 al 17 de marzo. Os recuerdo también, en la carpa pequeña. Ahí es donde estaremos nosotras, mi madre y yo, nuestro stand y nuestras cositas. Y en cuanto a las cositas que vamos a llevar. Que hay muchas novedades y tengo muchas ganas de enseñaros muchas cosas. Pero eso lo vamos a dejar para la charleta de la semana que viene. Porque hay cositas que todavía pues tengo que acabar y tengo que montar. Pero sí que me voy a adelantar en una cosa. Y es que... ¡Hay reposición de los alfileres de girasol! La verdad que me hace mucha ilusión poder reponer estos alfileres. Porque es que me encanta, me encanta el resultado. Os enseño cómo los hago. La verdad que me hace mucha ilusión poder reponer estos alfileres. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Que ahora le voy a poner También es totalmente artesano Los hace mi madre uno a uno Os lo enseño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pues como decía Este producto es totalmente artesano Y lleva mucho, mucho amor Y mucha dedicación ¿Cómo conseguir estos alfileres? Estos alfileres de girasol Estarán disponibles en nuestro stand De Sitges Os recuerdo, en la carpa pequeña Se admiten reservas Si queréis que os reserve algún pack de estos alfileres Me podéis escribir a través del Whatsapp de la tienda O de Instagram Y hacemos la reserva Por otro lado, que no podéis venir a Sitges Que os pillan muy lejos Que este año, pues por cosas, pues no podéis venir No pasa nada Porque acabo de ponerlos también en la tienda online Os dejo el link aquí abajo En la cajita de información Ahora sí El tema Sitges por hoy Lo dejo zanjado Seguiremos la semana que viene Eso sí Ya os empiezo a animar A que cojáis vuestra agenda Apuntéis la flecha Y no os perdáis Esta supercita Del patchwork Venga Ahora nos vamos a la tienda Que vamos a abrir un paquete Para empezar Vamos a reponer hilos Un buen rato Otra cosita Que venía en el paquete Es el Magic Paper Que es la entretela Adhesiva soluble Al agua La que se usa Para realizar bordados Sobre prendas de punto Tipo sudadera Camisetas O también jerseys Se suele usar sobre todo Para eso Para customizar prendas El formato en el que viene Es este Que ya lo conocéis Es un paquetito De este tamaño DIN A5 Y vienen dos láminas De este tamaño En cada paquete Cada paquete Tiene un precio De 5,40 Y ya lo tenéis disponible De nuevo En la tienda online Y entre otras cosas Han llegado Estos bastidores De estilo vintage Que a mí personalmente Me gustan muchísimo Son muy prácticos Además Porque aunque parezca madera No es madera Es como una silicona Blandita Entonces Bueno no sé Me gusta mucho Porque si queréis usar Pintura en vuestros bordados Por ejemplo Pues no se tiñe Se puede limpiar bien Y bueno Es muy práctico Y me gusta mucho Cómo queda Porque es muy realista Y creo que le da un aspecto Bueno mirad Tengo aquí un ejemplo Queda muy mono Porque aquí se ve Con esto blanco Y dices Ay ¿Quieres decir este Que esto queda rústico De estilo vintage Con esto blanco? Sí Porque lo blanco Pues no se ve Entonces queda así Y además Ahora aquí no lo voy a tocar Pero esto si no os gusta La parte de arriba Se puede sacar Se desatornilla súper bien Y ya está Queda pues sin el adornito Y si en algún otro momento Pues lo queréis volver a poner Se vuelve a poner Del mismo modo Que lo hemos sacado Sin ningún problema Me encanta para eso Para dejar los bordados Colgados tipo adorno En la pared No sé Que a mí me gustan mucho ¿A vosotras os gusta? ¿Qué os parece? Me lo dejáis escrito en comentarios Los tamaños que han llegado Que son los tamaños que hay No hay más Son ovalado pequeño Ovalado grande Que estos Es muy práctico Que se pueda quitar La parte de arriba Porque si el bordado que hacéis Es en horizontal Pero ovalado Que puede quedar Súper bonito Quitáis El adornito este Y Y Y tan panchis Queda súper bien A mí me gusta mucho Y Redondo Más pequeñito No es súper pequeño Pero es un tamaño Más bien pequeñito Que queda Queda muy bien Y este que es más grande Las medidas Trece y medio Diecisiete y medio Trece y medio Y diecisiete y medio Aproximado En En el En los ovalados Es la medida Vertical No la más estrecha Sino la más larga Estos son los tamaños Que existen Y son los tamaños Que tenemos Los tenemos todos Os dejo aquí abajo En la cajita de información El link directo Al apartado de bastidores De la tienda online En principio Los vais a encontrar Todos Pero ahora tengo que preparar Unos kits para sitches Y hay unos cuantos Que los voy a tener Que usar Pero yo creo Que van a quedar También para poner En la tienda online Para reponer Aquí abajo Dejo link Y el resto de cosas Que venían En el paquete Eran un montón De rollitos Como este Que son telas Para hacer Punto de cruz Telas tipo Aida Esta en este caso Es etamina La etamina Es parecido A ver si tengo Por aquí Un momentito Ahí Esta por ejemplo Es aida De punto de cruz En blanco O crudo Ahora no sé Lo tengo que comparar Ponernos la del otro Y esta es etamina Que es para lo mismo Para hacer punto de cruz Que hay gente Que lo usa Para hacer bordado Tradicional Y normal También Pero en principio Para lo que más se usa Es para punto de cruz Y la etamina ¿Veis? Es más pequeñito El cuadro Y quedan Unos cuadritos De punto de cruz Preciosos Preciosos Yo todavía no me he lanzado Cuando era más pequeña Había hecho punto de cruz Pero hace años No me he lanzado A hacer nada Pero me gustaría Hacer algo De punto de cruz Pequeñito Para aplicarlo Al patchwork O a un snippet roll O algún proyecto Pero bueno Está en el tintero Como otras tantas cosas Bueno pues quería decir eso Que en la tienda online Hay un apartado De telas para bordar Donde aparte de telas Lisas O semilisas O paquetitos De telas Para Eso para bordar Para hacer bordado tradicional También hay Este tipo de tela Tipo Aida O etamina O la del puncini Del grueso Todo eso Lo tenemos también En la tienda online En el apartado Telas de bordar Os dejo el link Aquí abajo Pues aparte De esas telas Que yo personalmente Uso para Realizar bordados Los normales Que siempre os lo muestro Pues tela negra O tela marrón O tela crudo Con algún dibujito Rosita La tela cruda No solo el color Sino cruda Que no está teñida La natural La que uso para bordar Normalmente Que lo habéis visto En algunos tutoriales También está en ese apartado Y también en ese apartado Podéis encontrar Las telas Tipo esto Para punto de cruz Tanto la etamina Que la voy a reponer Ahora mismo Que estaba agotada Como la de punto de cruz Diferentes grosores Es que el móvil Está encima De la del grosor grande Pero vamos a sacarlo Porque así os lo enseño Anda que yo Saco la que Ah Así ¿Veis? Hay diferentes Tamaños Del agujerito Este que es Más pequeñito Este es más grande Según el efecto Que le queráis dar Según el hilo Que vayáis a usar O según Pues lo que os guste más Estarán todos Ya disponibles En la tienda online Ya tenía algunos Pero otros estaban agotados Pues ahora ya hay reposición En cuanto a los colores Blanco y crudo Lo más tradicional ¿Qué más quería deciros? El formato Es este Vienen así En blister Y el tamaño Es de 38 por 45 centímetros Aproximadamente Los precios También 6,50 La etamina Me parece que son 7 euros Tengo que calcularlo Pero sí Creo que son 7 euros Y el resto 6,50 Ya está disponible Todo en la tienda online En el apartado Telas para bordar Os dejo el link Aquí abajo En la cajita de información Aparte de las que han llegado También os quería enseñar Estas Pues que ya teníamos En la tienda Que no han llegado Porque ya las teníamos Pero que también están disponibles En la tienda online Esta de aquí Es tipo saco Que también se usa Para bordar Esta es Aida Pero de lino Que ya veis Que tiene un efecto Como más rústico Esta es para el punto Ay perdón Para el punch Ni del grueso Y esta también es aida Pero está estampada En tonos verdes Y azules Va haciendo así Como un degradado Que es muy chula Y estas pues nada Como las que han llegado Y por aquí Un tirahilos Y hasta aquí La charleta De hoy Creo que no ha sido Muy larga Ha sido más bien cortita Pero espero que os haya Entretenido Como siempre os digo Si ha sido así Por favor Deditos arriba Que nos ayuda muchísimo Pero os aviso De que la charleta De la semana que viene Será bastante más larga Que esta Porque os enseñaré Todos los proyectos En los que estamos Trabajando De cara a la feria de Sitges Y la charleta De aquí dos semanas Todavía será más larga Porque os enseñaré Todo, todo, todo Lo que vamos a llevar A Sitges Así que para las próximas semanas Prepararos una buena taza BT Porque van a ser charletas Bastante largas Así que ya sabéis Para la próxima semana Y para la siguiente Prepararos una buena taza de té Porque se avecinan charletas Larguitas Que alguna musolera Ya me ha dicho en las ferias Que se toma el café conmigo Y eso me hizo mucha gracia Bueno, chicas Muchísimas gracias Por ver el vídeo Muchísimas gracias Por apoyarnos Muchísimas gracias Por estar ahí Por favor Si os ha gustado el vídeo Aquí abajo Dedito arriba Que nos ayuda un montón Muchísimas gracias También por vuestros comentarios Y muchísimas gracias Por haberos suscribido al canal Tanto a las que os suscribisteis Hace mucho tiempo Como a las nuevas musoleras Que se van añadiendo Pues durante el camino Muchas gracias A todas Un beso muy grande Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!